Hola, mi nombre es Camila Cervea. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy importante, los fenómenos naturales. Para empezar, te diré que un fenómeno natural es un evento en el cual la población o parte de ella sufre daños severos. En esta ocasión les hablaré de qué más afecta la península de Yucatán, los huracanes. ¿Sabías que desde el mes de mayo hasta noviembre es la temporada de huracanes en el Golfo de México? Un huracán es un viento de fuerza extraordinaria que forma un torbellino y gira en grandes círculos. Sus daños principales son por descarga de lluvia, viento, oleaje y marea de tormenta. Se clasifican según la fuerza de sus vientos de tres modos. Depresión tropical, tormenta tropical y huracán, el cual tiene cinco categorías. Yucatán ha sufrido la desllegada de algunos de estos fenómenos. En 1988 se presentó Gilberto, un huracán de categoría 5, considerado uno de los más devastadores y mortíferos. Otro huracán, pero de categoría 3, tocó tierras yucatecas en el 2002. Se llamó Isidoro y causó muchos daños. Debido a que un huracán puede afectar a la población e incluso terminar con la vida de las personas, Protección Civil en Yucatán ha establecido tres alertas que se transmiten en los medios de comunicación. La alerta amarilla indica prevención. Debes informarte de la trayectoria del ciclón. La alerta naranja indica que debes prepararte, asegurar puertas, ventanas, objetos que puedan volarse, proteger documentos personales y almacenar agua y vínculos. La alerta roja es protección. Conserva la calma, escucha la radio para obtener información y no salir de casa hasta que las autoridades indiquen. Después de que el ciclón haya pasado, hay que seguir las indicaciones de las autoridades a través de los medios. Conservar la calma, revisar que su casa sea segura y consumir alimentos limpios y cocidos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y les pueda servir en algún momento. ¡Hasta la próxima!